Maestra rural en Veracruz recibe ramos de alumnos enamorados y se vuelve viral en TikTok. La cuenta ha ganado popularidad al mostrar la vida cotidiana de esta guapa docente en la red social. Con más de 30.000 seguidores, comparte sus experiencias al enseñar en áreas rurales y remotas de México. A través de sus videos, la profesora Sandy revela su pasión por la enseñanza y cómo se esfuerza por brindar educación a pesar de las dificultades. Muestra cómo camina a largas distancias en la sierra para llegar a su plantel y cumplir su sueño. Sin embargo, lo que más llamó la atención es su historia de recibir ramos de flores buchones de parte de sus alumnos, gesto que compartió en un video viral acompañado de la frase feliz con mis ramos buchones. Este gesto muestra la conexión que ha logrado con sus estudiantes, quienes le demuestran su cariño y admiración a través de pequeños detalles. En otro video mostró cómo los alumnos le llevaron rosas en diferentes momentos, evidenciando que su relación con ellos va más allá de los aspectos académicos. La historia de la maestra rural resalta la importancia de los docentes en la vida de sus alumnos y cómo su dedicación puede influir en la formación y en la relación que establecen con sus profesores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!